Qué rico, a ver, ya nos trajeron unas pequeñas bebidas, vean qué rico, qué rico las decoran aquí, en Argo, Mar y Tierra, Argo, Mar y Tierra, sí, ¿verdad? ¿Qué bebida es? Este es un hotel a base de piña tentamada, un jarabe de romero, un toque de jugo de limón y mezcal reposado en la zona. Ah, ya. En San Diego, la mesa, en la zona. Ah, ok. En la zona. Ah, ok, perfecto, gracias. 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 Vean, amigos, es un lugar muy bonito, y pues vean, ya tenemos una bebida para disfrutar acá, vean qué bonito, la decoran con romero, vean qué bonito, la decoran con romero, su estrella. A ver, le voy a tomar una fotito, de este lado, así, vean qué bonito. Estamos aquí en Argo, Mar y Tierra, Argo, Mar y Tierra, vean, me voy a tomar una fotografía, sí. Ahí, disculpen, ahí, ahí, vean qué rico, qué bonita decoración nos trajeron a esta bebida, vean, con un, con una ramita de romero, una ramita de romero. Muy bien, pues vamos a disfrutar de este, estamos en Argos, Mar y Tierra, y perdón por el movimiento de teléfono. Vean, amigos, estamos en un lugar muy bonito, muy, muy bonito, la fachada muy padre, en Atlixco, de las Flores, vean, qué bonito. Y pues aquí ando con mi compañera, vean, la perrita, la cubana, qué bonito el lugar, vean, todo verde, un espacio muy, muy bonito. Vean, vean, esta bebidita, esta bebidita, qué bonita, nos la trajeron, aquí estamos disfrutando en Atlixco de las Flores. Nos vemos, bye, bye.